muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo volvemos con la sección original versus remake en este caso alf del mundo de alf me pidió que hiciera de la última casa a la izquierda la original de west craven y su remake aquí lo tenemos te mando un abrazo y un saludo y muchas gracias por la petición alf y comenzamos la película original de la última casa a la izquierda es una película que se estrenó en 1972 y está escrita y dirigida por west craven la verdad es que solamente saber esto ya apuntaba bastante bien además en la producción corre a cargo de saint cunningham que seguramente lo conozcáis por ser el director de la película original de viernes 13 la trama de la película original es bastante sencilla dos chicas que pretenden ir a un concierto por el camino son raptadas por un grupo de tres maníacos la película en sí está bien porque tiene la dirección de west craven pero hay muchas cosas que a mí realmente no me han gustado la primera de ellas es la banda sonora en esta película creo que la banda sonora no funciona absolutamente nada bien en algunas escenas te saca completamente de lo que estás viendo porque no cuadra son escenas que deberían tener una música de tensión una música más de terror y parece que estás viendo una película de comedia con ese tipo de música fue compuesta por david alexander hex y creo que se quedó bastante a gusto haciéndola porque la verdad es que no pega ni con cola por otro lado también tenemos unas actuaciones muy muy flojas de todos y cada uno de los actores que aparecen en esta película en serio no me gustan nada sus actuaciones y a pesar de que la premisa y la historia es bastante convincente hay muchas escenas que son bastante poco realistas creo yo eso claro la música también ayuda a que no te creas nada de lo que estás viendo west craven creo que hizo un gran trabajo de guión y un gran trabajo de dirección pero a la hora de ejecutar todo lo que se tenía que hacer en esta película está mal realizado la última parte quizás es la mejor cuando los padres de una de las chicas que iba hacia ese concierto descubren que están hospedando en su casa a los tres maníacos que asesinaron a su hija y la encuentran muerta en ese momento en el momento en el que ellos intentan vengarse mola bastante sobre todo la venganza que tiene la madre sobre uno de los maníacos quiero destacar el personaje de el hijo de cruz cruz es el jefe por así decirlo de la banda su hijo es un tío que está con el mono durante toda la película que cada vez se pone peor porque siente ese mono de no meterse droga y se le va viendo padecer y sin embargo es el que tiene más bondad es el que no está de acuerdo con lo que hace su padre y su tío que es el otro miembro de esta banda pero de alguna forma se deja llevar y al final acaba suicidándose por orden de su propio padre quizás es el personaje que más destacó porque es del que más chicha se puede sacar el resto son personajes bastante planos y también quiero destacar por malísimos a los que me parecen a mí los peores personajes de la película original que son los policías en esta película los policías no pintan absolutamente nada de nada y su labor es correr de una punta a otra del bosque sin encontrar absolutamente nada sin esclarecer nada del caso ni nada no hacen absolutamente nada hasta que de repente aparecen en la casa donde los padres habían vengado y se deja ver que encima los padres acaban en la cárcel por vengar la muerte de su hija en fin como digo creo que el original tiene un gran guión tiene alguna escena que es bastante cruda pero sin duda el conjunto de actuaciones música y algunas escenas que están bastante mal realizadas no le viene nada bien en esta película pasando al remake de 2009 sí que es una película que me parece mejor en todo el conjunto está dirigida por dennis y alis pero tanto wes craven como cunningham siguen dentro de la producción de la película todo lo mal que hizo la película original está aquí mejorado y además coge solamente lo esencial de lo que es la película original por tanto es una película distinta lo que coge de la película original es básicamente que dos chicas son secuestradas violadas y asesinadas por tres maníacos y luego el tema de la venganza de los padres cuando se enteran que su hija ha sido atacada por ellos es lo único que coge el resto es diferente en este caso las chicas no iban a hacer un concierto sino que estas chicas conocen a un chaval que se llama justin que tiene marihuana y deciden irse con él a fumar resulta que justin es el hijo de crook es junto con sadie que es la única chica del grupo de maníacos el único personaje que mantiene el nombre que se le dio en la original crook y sadie el resto tienen nombres diferentes justin por ejemplo en esta película fuma marihuana pero no tiene mono en ningún momento y su personaje es muy diferente al de la original el chaval aquel que os dije que tenía mono y que acaba suicidándose en esta película él sabe que lo que hace su familia está mal y al final de la película se revela contra ellos y de hecho ayuda a los padres de la víctima de crook y además se queda con ellos al final creo que es un personaje bastante mejor que el que vimos el anterior pero bueno todos están mucho mejor sobre todo en la forma de actuar tenemos a aaron paul que hace de francis que es el hermano de crook después tenemos a justin que es el hijo de crook y sadie que supuestamente es la novia de crook la escena de la violación que es una de las escenas más impactantes de la película también está mucho mejor recreada y todo un conjunto es mejor también las muertes la forma de vengarse de los padres es genial aunque creo que crook parece que va a ser torturado hacia el final y luego muere bastante simple no hubiese sido mejor una tortura más amplia más grande para crook la banda sonora funciona también muy bien así que me quedo totalmente con el remake que me parece mejor un remake que solamente coge lo esencial de la película original y lo evoluciona para mí es mucho mejor eso sí en esta película como digo justin no muere se queda con la familia en la película original se suicidaba y una de las chicas porque son dos las chicas que son secuestradas y violadas y demás una así que muere como la película original y la hija de los padres que se vengan queda viva malherida es cuidada por sus padres pero se queda viva es el cambio digamos que tiene el típico final feliz americano pero en fin a esta película no le va nada mal porque has visto sufrir tanto a la chavala que realmente quieres que sobreviva no que tenga un poco de suerte castín ayuda mucho no sólo en el tema de la venganza sino antes les hace indicar a los padres que su familia es la que ha atacado a su hija y demás así que está muy bien en este caso tengo muy clara mi decisión así que lo siento por wascraven pero la verdad es que la película del 2009 es para mí superior a la película original de 1972 ya hasta aquí llegamos hoy este ha sido el original versus y me de la última casa a la izquierda y como veis me quedo con el remake que me parece bastante superior a la película original que opináis vosotros sobre estas dos películas con cual os quedáis o cual preferís podéis dejarlo en comentarios muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo da like comparte suscríbete para más vídeos adiós adiós